El pasado 30 de mayo, un hombre fue sentenciado por abuso sexual agravado en contra de un menor de edad. Los hechos se produjeron cuando el hombre se desempeñaba como conserje en una escuela de San Isidro del General. La sentencia para el imputado fue de tres años de los cuales ninguno descontaría en prisión. Esto provocó la indignación de varias personas. SN Sur Noticias contactó al ex juez con más de 23 años de experiencia, Miguel Larios, para que explique por qué este hombre no irá tras las rejas. Cuatro años es la pena menor de este delito de abuso deshonesto, rebajándole el tercio que en dos años ocho meses. Los fiscales normalmente convienen en tres años de prisión. La ley permite, faculta al tribunal cuando la pena impuesta no supere los tres años de prisión, a que le concedan lo que se llama el beneficio de ejecución condicional de la pena. Que la gente conoce mal, pero sí lo conocen a calle como libertad condicional. Además de tener una sentencia igual o menor a los tres años, ¿qué otros aspectos se tomaron en cuenta para aplicarle a este hombre el beneficio de ejecución condicional de la pena? El requisito es que la persona no tenga antecedentes anteriores. Entonces, el fiscal comprueba, obviamente el juez también, que no tenga antecedentes anteriores. Ven, observan, se dan cuenta de que el delito permite, ¿verdad?, rebajándole el tercio de la pena menor, que no sobrepase los tres años, como en este caso, y le dan el beneficio de ejecución condicional. Aunque está libre, la persona que recibe este beneficio, que también se conoce como libertad condicional, está bajo análisis. Le ponen un periodo de prueba que va entre tres a cinco años, normalmente le ponen tres años, que no se acerque a la víctima, a los testigos, a sus padres, que no tengan ningún tipo de comunicación directa o indirecta, y, principalmente, que no debe cometer ningún delito dentro de ese periodo de prueba que le dan, que normalmente, como le digo, es de tres años, puede ser de tres o cuatro, puede ser cinco años, que debe tener buen comportamiento, porque si comete un nuevo delito, doloso, o sea, con mala intención, y es condenado, se le impone la pena el nuevo delito, más estos tres años que no había descontado. Y es que las sentencias inferiores a los tres años son equivalentes a beneficio de ejecución condicional de la pena, según explicó este experimentado abogado. Que para denegarlo tiene que ser un caso excepcionalísimo, que yo en mis 23 años de trabajo como juez y como defensor público, no me acuerdo de algún caso que se haya denegado este beneficio. Así que la persona, normalmente, que le han impuesto tres años o menos, le van a dar el beneficio, ¿verdad? En estos casos, ¿hay alguna posibilidad de apelación? Mire, posibilidad legal sí hay. Lo que parece un poco extraño es que para que ocurra esta situación, tiene que estar de acuerdo el defensor y el fiscal. Y entonces, si usted ha estado de acuerdo como defensor, en que se imponga una pena dentro de un determinado delito, y que va a tener un beneficio, etc., aunque no pueden convenir el beneficio, el fiscal y el defensor no pueden convenir este beneficio, porque es un resorte del juez, le corresponde al juez darlo o no, pero los jueces siempre lo van a dar. Y sobre todo que le traen confianza a la gente, de que no se va a ir a someter a un proceso abreviado, y resulta después que el juez va a decir, no, va para la cárcel, porque la gente razonaría, mejor hubiera enfrentado el juicio, pudo haber salido libre también, ¿verdad? Este medio hizo la pregunta sobre este proceso al Ministerio Público y esta fue la respuesta. En relación con su consulta, la Fiscalía Adjunta de Pérez Celeón informó que, tras la prueba contundente presentada, el hombre de apellido aceptó los cargos por un delito de abuso sexual, en perjuicio de un menor de siete años de edad, por lo que el 30 de mayo anterior, se sometió a un procedimiento abreviado en el que se le condenó a tres años de prisión, por no tener antecedentes penales y según lo que establece la legislación nacional, el tribunal le otorgó el beneficio de ejecución condicional, mediante el cual Hidalgo queda condenado, pero en libertad, en el tanto no vuelva a cometer un nuevo delito. Un tema que enciende la polémica en el Valle del General.